Estancias y Tradiciones. Historia, Trabajo y Cultura. Hoy hemos venido a visitar a José Antonio Cocco. ¿Dónde estamos ubicados, José? Estamos ubicados en la provincia de Córdoba, en la localidad de Nachira, a unos 70 kilómetros para que la gente se ubique del río Cuarto, pegado casi a San Luis, y a 11 kilómetros de la punta. ¿Viste que hay que tener cuidado aquí? Lindo para sacar eso. Yo me asusté por su reactivación. No, no, se pelean por la comida, ¿viste? Sí, sí, vi lo finito. No, no, y son peligrosos también. Nos va a hablar de su tropilla. Exactamente, tropilla la Salamanca. La Salamanca. La Salamanca, que bueno, quiero que la conozcan. Vivo acá en Nachira, Córdoba. Yo soy médico veterinario, pero me considero más tropillero que ya médico veterinario. Eso es prácticamente una profesión del pasado. El establecimiento se llama El Potrillo, donde tenemos la tropilla, la Salamanca, que nació hace 23 años. Acá, Marito, es descargado de realmente llevar adelante todo lo que es la parte de alimentación de los caballos. En estos momentos estamos dándole el rollo de alfalfa, que hace más o menos cuatro meses, y estamos suplementando con maíz. Un poco para que tengan un poquito más de fuerza los animales. No mucho, porque el maíz tiene mucho alcohol y a veces provoca que las manos se carguen, como le dicen, el líquido, y a veces no funcionan como tienen que funcionar. Le duelen un poquito las manos, o las pies. Bueno, los caballos de genetía, en realidad, casi todos los caballos de deporte, se prepara una libreta sanitaria de equina, donde conta con todos los datos del animal. Puede incluirse una foto. Bueno, como estás viendo, el animal se describe con los remolinos, cicatrices, partes donde tiene blanca y donde realmente el animal, con estos remolinos, es único. Es decir, que es realmente como si fuera una huella dactilar. Estos animales llevan, a su vez, adentro un test de libre infecciosa, de ánimo infecciosa de equina, que se realiza cada dos meses obligatoriamente, y una vacuna, que es la vacuna de influenza equina, que es esta vacuna, se realiza cada tres meses. Estos animales, se pide esto para poder transitar, y hoy en día se está pidiendo en toda la genetía del país, controlada por un médico veterinario también en el lugar. Es decir, porque es obligatorio prácticamente tener un médico veterinario en toda la genetía. Si no se conta, también se puede hacer un certificado equino, que esto es algo más simple, pero conta de los mismos datos que contra la libreta, y también con la misma duración. Los caballos de jinetía están muy protegidos hoy en día. En realidad, son animales que cuentan con la mejor alimentación, viven en potreros, a su vez se les puede dar en invierno, como en estos casos fue un invierno muy difícil, muy duro, se les dio rollo de alfalfa, y también se les daba suplementación de maíz, y un alimento balanceado también. En realidad, para que todo el mundo sepa, que son animales muy bien cuidados ya sea de la parte de la sanidad como de la alimentación. Como todo el mundo sabe, viven también en praderas, son los animales que menos trabajan de todas las actividades ecuestras que existen en el país. Depende de la categoría, clina o vasto y grupa, pero trabajan de 8 segundos en las clinas, a 12 segundos en grupo y vasto, y a veces un poquito menos, se hacen, y como todo el mundo sabe, no salen más de dos veces por mes en algunas oportunidades. Así que el trabajo que tienen por año es bastante poco. Son los animales, digamos, mejor cuidado y que menos trabajo tienen. Y en realidad, se ha hecho una reglamentación, que ya está, digamos, en casi todos los festivales se ha logrado esta, bueno, una buena decisión, que es la de que los caballos sean muy protegidos en los palos, y a su vez que tanto las espuelas como el rebenque, sean acordes para la actividad y que no causen un daño al animal. Bueno, y acá estamos con Marito, Marito Luzeros, que es quien, desde hace un tiempo, está conmigo acá en el campo y nos estamos dedicando a la jineteada. Él es el que realmente se lleva todo el trabajo más complicado. Bueno, ahora estamos preparando los caballos para mañana viajar a Batavia, o a hielo un poco antes de salir, de estuzarlo, de pahinar un poco la cola, la clina, esas cosas. No, se lo remojamos un poco para que esté más blando, porque entonces no le hace tan mala la dentadura del caballo. ¿Esto lo hacés todos los días? Sí, mañana y tarde. ¿Cuántos más o menos son los caballos que atendés? Y son bastantes, porque tengo todas las hielas acá, tengo los potros del otro lado, tengo unos manzos ahí, así que hay bastantes. ¿Por qué están separados? Y porque el macho con la hembra no puede estar todos los días juntos, el potro, digamos. Y bueno, las yeguas están por un lado, los potrillos están por el otro, y así que hay. Y en estos momentos debemos tener unos 75 reservados acá en el campo, tanto los que están en trabajo, como las yeguas madres que están pariendo, y una potrillada de casi 25, 26 potrillos, que ya vienen para el año que viene pechando para salir a los ruedos. La verdad es que me he puesto a pensar desde chico que ando a caballo, de los dos años empecé a andar a caballo. Después tuvimos un alejamiento cuando empecé a estudiar, y debido a una situación de mi padre, que perdimos todo el campo que teníamos, y esa situación. Y después de cuando empecé a ejercer, yo me dediqué a la obstetricia y ginecología bovina, debido a las circunstancias que se dieron en ese momento. Ya cuando pude crecer un poco en la profesión, tuve la oportunidad de comprar este campito, y ahí dije que me iba a dedicar a los caballos. Y me gustó mucho la jineteada. Fui presidente del Encuentro Nacional de Gaucho seis años, y ahí se me metió adentro, muy, muy adentro, el tema de la jineteada. Bueno, es el logro que tuve en mi vida. Siempre, cuando me sucedió lo que nos sucedió, en las pérdidas de todos los campos y esas cosas, siempre quise tener un pequeño campito, algo como para volver a estar en contacto con los animales. Y me gustó mucho, como siempre, de esta zona, y me dediqué realmente al caballo, que fue mi pasión desde chico. Bueno, los fines de semana, por lo general, estamos viajando a diferentes lugares de distintas provincias. Prácticamente hemos recorrido el país en su momento con la tropilla, y ahora estamos más o menos sentados en el centro del país, digamos, recorriéndolo. San Luis, Córdoba, Mendoza. Y la verdad que estamos contentos porque nos está dando muchos resultados la caballada. Hace unos cinco o seis años hicimos una inversión muy importante en cuanto a genética. Compramos toda caballada de punta del país, ya sea hembra, como dos padrinos muy importantes, a una persona que lamentablemente falleció. Don Nino y yo fuimos a Rufo, Santa Fe, y gracias a su voluntad conseguimos comprar dos caballos, dos potros, de muy buena sangre, que era el ranchero y el brujo. Y con esos caballos les hemos dado servicio a toda la yegua que tenemos aquí en el campo, que era marca líquida ya nuestra. Y también le hemos comprado una sangre bastante mezclada que venía de un tropillero de La Pampa, Peco Lolic. Ahí compramos 25 animales, de los cuales eran las tropillas que habían participado Jesús María varios años. Y de esa base seleccionamos las hembras, de acuerdo a mis criterios como veterinario, viendo qué genética podíamos combinar de acuerdo a lo que corcoviaba la yegua con unos potros que yo tenía acá en el campo y con los que compré y bueno, y con la yegua que teníamos ya seleccionada de mi propiedad. Y ha resultado una genética bastante, bastante buena. Estamos buscando algo que no todos los tropilleros lo buscan. Yo no busco que el caballo sea bajador, a mí me gusta el caballo que se llama espectáculo. Entonces trato de combinar las diferentes genéticas para que el animal no sea tan bajador, el jinete se pueda quedar arriba, se luzca y salga un espectáculo donde tanto jinete como caballo ninguno se tropee y brinden un espectáculo que el público aplata. es un espectáculo ¿cierto? Apostamos a la tecnología para lograr los mejores híbridos de maíz y sorgo con genética 100% propia. Brindamos asesoramiento personalizado en las diferentes zonas agrícolas del país. AGCIR, una decisión inteligente. Estancias y tradiciones. Historia, trabajo y cultura. Trabajando sobre la tropilla, cerca de 20 años y te diría un poco más, 25 años. Pero desde que, hace unos 5 o 6 años, donde hice un clic y dije basta de probar caballos comprados a cualquiera y no funcionaba. Y decidí hacer una buena inversión en lo que era la genética. Y bueno, y de ahí el maíz realmente cambió muchísimo. Es una recomendación que le hago a la mayoría de los tropilleros, que quieran seguir en esto, que no pierdan tiempo como perdidos, que en lo posible busquen la genética de la que ellos crean. Bueno, recién usted escuchó de Entre Ríos queriendo comprar potros de mi sangre. También te quería aclarar que en cuanto a la jineteada, hay dos tipos de jineteada, como te contratan, ya vemosle así. Una es caballo pago, donde la gente que organiza te contrata el caballo como si fuera un artista. Uno prepara el caballo, lo cargan en el trailer, viajamos, es un trabajo bastante grande. Y en ese lugar brindan el espectáculo, terminan y se cobra como un artista los caballos, ¿cierto? Después está otro tipo de actividad que le llaman, que se inventó hace un tiempo, en realidad para los tropilleros creadores no nos sirve este tipo de actividad, que se llama Encuentro de Tropil. Te invitan a participar, por ejemplo este de mañana, nos invitan a participar, hay un premio muy importante en Batavia, hay un millón cuatrocientos mil pesos en premio, y te invitan a participar, entonces uno lleva el mejor reservado, que no baje, que por lo general tiene que no bajar el jinete, y el mejor jinete que puede conseguir para ese caballo, y se hace una competencia. Y la mejor monta que queda arriba, es la que cobra. En realidad se cobra hasta el tercer, cuarto premio, depende. En cada categoría, clina, grupo y basta. Este tipo de espectáculo es más para gente que tiene dos o tres caballos, cuatro, que lo pueden cuidar, y bueno, para esa gente sí puede salir esto, pero realmente para los creadores no. Bueno, mi familia, yo soy divorciado, hace diez años ya, y tengo tres hijos, y tres nietos. Nadia Estefanía Coco, que es abogada, la cual, tengo dos nietos, Valentín, y Juanita, la del medio, María Yamila Coco, que es maestra del ciclo básico, y después está Facundo Coco, que vino después de muchos años, que bueno, ahora se ha redirigado a Río Cuarto. Facundo se había empezado a dedicar a la tropilla, montaba, ha estado montando festivales importantes, pero bueno, decidió ir a vivir a Río Cuarto, consiguió un buen trabajo, y esto lo ha alejado un poco de lo que es la actividad esta. Así que ahora tenemos Marito, de compañero, y también quiero agradecer, porque hay muchísima gente que se ofrece a colaborar con la actividad de la tropilla, los fines de semana contamos con numerosos amigos que nos ayudan, jinete, gente del ambiente, porque estos son rollos de alfalfa pura, que se le dan a los caballos de jinete, y bueno, ahí tenemos la presencia de un mulo enano, que también sabía ser, lo he llevado a Buenos Aires, a varios lados, como monta especial, se llama Federico, es también una mascota que tenemos en el campo. Bueno, en realidad no quiero sacar los cálculos, porque realmente no compensa, uno lo hace por una pasión, por un gusto, y porque uno puede hacerlo, si no, esto no es barato, es muy caro, 75 caballos, mantener durante el año, imagínense, a un promedio de, no menos, en estos momentos, de entre 4 y 5 mil pesos por caballo, por mes. A eso sumenle, bueno, los accidentes, la sanidad, el trabajo de la gente que me acompaña, las salidas, que son, hoy en día, se ha puesto muy, muy caro el tema del flete, yo cuento con una camioneta, y un trailer, donde cargamos hasta 10 animales, y a veces, lamentablemente, para mí tengo que contratar flete, porque, o por la cantidad de caballos, porque tengo dos gineas tiradas, en el mismo día, ¿cierto? Y se encarece muchísimo también el flete, y el mantenimiento de la camioneta, y bueno, es muy, muy caro la actividad, pero bueno, si no la hacemos, esto se va a perder, y es un deporte que, que nació de una forma, muy, ¿cómo te puedo decir?, como si fuera el primer deporte de los argentinos. finete y reservado, reservado y quinete, maroma, corral y brete, pues la revente y recao, el presente y el pasado, nuestro coraje en su virtud, el norte, el oeste y sur, la pampa, el litoral, y el deporte nacional, del gaucho en su juventud. se lo llama reservado de caballo, porque en realidad, en las épocas, muy, muy, donde estaban todas las estancias inmensas, donde no existía la tecnología, nada, lo único que tenían los gauchos para divertirse, era el fin de semana, juntarse en el boliche, en algún lado, y bueno, jugaban a la taba, bueno, con las cartas, pero a su vez, lo más importante que hacían, era, eh, traer, su reservado, pues, que lo que era esto, era un caballo que domaban, en la gestancia, los domadores, de la gestancia, domaban, y había algunos animales que eran, imposibles de domar, entonces ese caballo, le decían, lo reservamos, para el fin de semana, el domingo, y le quedó el nombre, de reservados, esto es algo de malón, reservado en mi llenombre, es el grito, voy al hombre, escaracuyo y agarrón, rienda lisa, cinchón, revenque, basto, pelado, y en el cuerito, volcado, relincho, poncho, badajo, hoy es fuente de trabajo, jinetes, jinetes, y reservado. Acá en Córdoba, está declarado deporte, depende de la nación, a través de la Federación Gaucha de Córdoba, después de la Federación Gaucha Nacional, y después, también, tenemos acción del COCEPRO, que nos regula la actividad, también como deporte. Cada jinete, debe tener un acto físico, acá en Córdoba, que se llame EMAC, que es el mismo que se les pide, a diferentes deportistas, eso para que veas, cómo ha evolucionado, desde antes, y ahora, se cuida mucho el jinete, hay que tener seguro, y se cuida mucho el mensajero también. Los caballos hoy en día, están corjoveando bastante bien, son muy parejos, hay caballos, no va a haber un caballo, digamos que falle, por lo general, siempre tienen su día, pero, le diría que en un 95% no fallan, creo que me está superando, lo que, mi expectativa, en muchos sentidos, la ha superado, realmente, mucho. Y bueno, imagínate, tenemos caballos, ya que el año que viene, 25 reservados más, al ruedo, y con una genética impresionante, que gracias a Dios, la pude conseguir, prácticamente, el 100% de los caballos que estamos generando, o creando, no fallan, no corjovean, bien para arriba. Bueno, yo voy a decir algo, que, tiene que ser loco, para montar, si, la verdad, son gente, extraordinaria, de coraje, y aparte, montan por un premio, que no es muy grande, tampoco, realmente, es admirable, lo que hacen. es el, principal, partícipe, de un espectáculo, de jinete, después, creo que sigue, el caballo, el reservado, y bueno, yo siempre digo, que tiene que haber, una treada, jinete, reservado, tropillero, en conjunto, y el organizador, del festival, si no está, esas tres cosas, esto no existiría, pero lo pongo siempre, adelante de todo, jinete, él es el máximo, responsable del festival, y hay que tener, un respeto, un respeto, muy, muy importante, de esa gente, y un cuidado, ¿no? Ajecide Crece, como el rendimiento, de tus cultivos, desde hace más de 40 años, apostamos a la tecnología, para lograr, los mejores híbridos, de maíz y sorgo, con genética, 100% propia, brindamos, asesoramiento, personalizado, en las diferentes, zonas agrícolas, del país, Ajecide, una decisión inteligente, Estancias y Tradiciones, Historia, Trabajo y Cultura, fu vídeo. FADES, FADES,